Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo el pack máximo de optimización para el 2023 Y si, este video se los traigo debido a que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este video Ya que hace algunos días, un par de días a como estoy grabando este video Les mandé y les puse una encuesta en el apartado de comunidad En la cual, simple y sencillamente, ganó el pack máximo de optimización Así es que les traigo el mejor pack que van a tener Pero antes de decirles que si no están suscritos, suscríbanse, déjensele like, activan la campanita Y sin más, ahora sí, los dejo con el video Como primer paso, ustedes simplemente van a tener que venir al link de la descripción Y van a tener que descargar esta carpeta Esta carpeta llamada el pack máximo de optimización de 2023 Vamos a tener que descargarla y ahora le vamos a dar doble clic Una vez abierta, veremos que nos aparecen exactamente todos estos apartados Pero lo primero que debemos de hacer, ojo, muy importante Crear un punto de restauración Debido a que en esta ocasión vamos a mover muchísimas, pero muchísimas cosas de nuestra PC Y realmente esto simplemente les va a servir para protegerse En caso de que ustedes crean o sientan que les puede pasar algo Realmente también lo pueden hacer sin crear el punto de restauración Pero yo realmente les pido que ustedes si quieren protegerse Y quieren tener esa seguridad, pues creen el punto de restauración Para crearlo, simple y sencillamente, aquí deben darle doble clic Y una vez aquí simplemente deben de darle aquí donde dice crear, van a poner cualquier nombre que ustedes quieran para identificarlo Y van a darle en crear y es todo Y muy bien, una vez hecho esto, pues ya vemos que aquí tenemos cuatro carpetas en el pack de optimización El cual es una carpeta de configuración de Windows, Input Delay, Juegos y Ping Primero vamos a empezar de arriba hacia abajo con la configuración de Windows Vamos a darle doble clic y como vemos entramos y tenemos dos carpetas aparte Tenemos las optimizaciones de registro y las optimizaciones del CMD Para esto ustedes deben de apretar primero las del registro Y vamos a ver que tenemos exactamente todos estos y cada uno de todos estos archivos Donde realmente pues creamos y movemos muchas cosas Voy a ir un poquito a aspectos generales Pues no puedo explicar uno por uno si no se tardaría dos horas este video Pero en cosas más especiales, en cosas más englobadas por así decirlo de este pack Podemos ver que vamos a quitar servicios innecesarios Y vamos a poner cosas que realmente nos funcionan En este caso, como vemos aquí, vamos a deshabilitar muchísimas pero muchísimas cosas De lo que es los servicios innecesarios de nuestro Windows Como también tenemos apartados en los cuales deshabilitamos aplicaciones Y cosas que realmente no necesitamos Como pueden ser las aplicaciones y servicios en segundo plano Como podrían ser tal vez servicios de telemetría y diagnóstico O de esta manera también podemos tener un plan de energía máximo O en caso de que lo querramos podemos también deshabilitar el plan de energía Simplemente para no tener ningún plan de energía Y es prácticamente todo lo que nosotros hacemos en esta opción En este apartado optimizamos cada uno de los apartados que tenemos dentro de nuestra PC Para mejorarlos de cierta manera Que cabe recalcar que hay una cosa que como vemos ustedes me van a decir Ok, ya sé que son cada una de estas cosas Pero aquí vemos una carpeta que se llama revertir En esta carpeta si le damos doble clic Podemos revertir todas las configuraciones que metemos en el apartado anterior Esto lo puse para en caso de que ustedes quieran tener ciertas configuraciones O ustedes quieran ir probando con ok tal vez me sirve más este apartado Tal vez me sirve menos este apartado Pues lo puedas cambiar y modificar con estos apartados de aquí Pues como vemos aquí podemos habilitar de vuelta todo lo que teníamos anteriormente Si ponemos el habilitar configuración default Es que te va a dejar Windows de la manera default De como venía desde el principio De la mejor manera posible se podría decir Pero obviamente sin estar optimizado También deshabilitamos y aquí habilitamos opciones de juego Como son el game DVR, los servicios de Xbox Los servicios de cualquier tema de juegos Pues aquí los podemos habilitar de vuelta Y tenemos aquí los archivos DVR de cada uno De que también los podemos habilitar de vuelta con este apartado Ok, esto es todo lo que deben de saber de esta carpeta en sí Y vamos a regresar a la carpeta de optimizaciones del CMD Para esto vamos a habilitarlo y vamos a ver que tenemos exactamente cada una de estas Voy a recalcar que una cosa que se me olvidó decirles Es que simple y sencillamente para hacer esto Simplemente debes de darle doble clic Vamos a darle en sí y lo va a aceptar Y es todo lo que debes de hacer para habilitar cada una de estas opciones Para que a ustedes les funcione cada una de estos apartados del CMD Que esto si se los voy a explicar uno por uno Simple y sencillamente nosotros debemos de darle clic derecho Y vamos a darle en ejecutar como administrador a cada uno de estos Como vemos simplemente les deberá aparecer algo exactamente como esto Simplemente ustedes deben de darle aquí cualquier tecla Y listo ya estaría hecho este apartado En caso de que ustedes sientan o hagan cualquier cosa que realmente no les funcione O que ustedes piensen que no es de buena manera hacerlo Pues simple y sencillamente puedes dejarlo hasta ahí sin apretar ninguna tecla Y pues no se ejecutaría ningún tipo de comando dentro de tu PC Así es que es todo lo que debes de hacer con cada uno de estos Y les voy a explicar un poquito de que es cada uno Primero tenemos el deshabilitar HPET Que es deshabilitar el High Precision Event Timer Que esto es prácticamente un temporizador Que es conocido por así decirlo de esta manera en Windows Lo cual hace que de cierta manera nos proporcione y nos ponga la mejor efectividad Con la mejor calidad nuestra PC a la hora de estar jugando y haciendo procesos difíciles Como por ejemplo a la hora en la que nosotros estemos jugando Lo que hace este apartado es de que nos mejora y nos pone a optimización Con la mejor resolución posible Esto obviamente es algo muy bueno Pero en caso de que tú busques rendimiento es algo pésimo Y debido a que obviamente por esto es cosas que nos bajan los FPS Debido a que pues realmente esto hace que de cierta manera Haya tirones y haya lagazos en ciertos aspectos Ya que al estarse siempre enfocando a darnos el mejor rendimiento Pues hace que de esta manera nosotros no nos enfoquemos tanto En obtener el rendimiento en cuestión de FPS Sino quiere que obtengamos la mejor calidad visual en todo momento Así es que esto es lo que hace el primer apartado Después estos dos archivos que realmente creo que ni siquiera se necesitan explicar Son a eliminar archivos temporales innecesarios Y eliminar archivos pues innecesarios de nuestra PC Que de esta manera no quiere decir que les va a quitar y borrar archivos Que ustedes no necesitan o que ustedes realmente consideran importantes Este simplemente les va a deshabilitar y les va a eliminar archivos Que realmente no te sirven de nada Que son archivos que se guardan automáticamente por las aplicaciones O por el mismo Windows que son aplicaciones innecesarias O son cosas y archivos innecesarios basura Que realmente solamente se quedan ahí como caché De lo que vendría siendo pues su funcionabilidad dentro de tu PC Por último tenemos el archivo de limpiar DNS Que como tal es simplemente borrar el archivo DNS Borrar el caché de esto mismo Que realmente nos funciona y nos va a mejorar muchísimo Lo que vendría siendo el rendimiento dentro de nuestra PC Pues lo que va a hacer es que nos va a quitar todo el caché Que tenemos dentro de nuestra DNS Y por ende nos va a mejorar muchísimo nuestro servicio de internet Después de esto ahora si vamos a regresar Y vamos a tener el paquete de Input Delay Para esto voy a dar click y tenemos aquí el mouse y teclado como tal Y aquí reducir el Input Delay en general En este apartado simplemente voy a dar primero a mejorar teclado y mouse Y aquí pues ya pueden decidir si quieren primero el mouse o luego primero el teclado Si le damos al teclado pues vamos a tener este apartado de optimización del teclado Que es prácticamente como por así decirlo un antimicro natural dentro de nuestra PC Para quitar todo lo que vendría siendo el Input Delay que tenemos en nuestra PC Y aquí podemos revertirlo en caso de que nosotros querramos En caso de que no nos guste Pues podemos revertir las opciones que ya hicimos A lo mismo que en el mouse Tenemos exactamente lo mismo como un antimicro natural En el cual vamos a quitarnos todo el Input Delay que tenemos dentro de nuestra PC Y aquí podemos revertirlo de la mejor manera Simplemente con darle click aquí revertimos el cambio que ya habíamos hecho aquí en la optimización Y bien ahora si voy a ir al apartado general de Reduce Input Delay Que para esto voy a dar doble click y tenemos estas tres opciones Como vemos tenemos eliminar el delay de tu PC Mejora la respuesta de tu PC y Tweak Process Para esto les voy a dar click obviamente cada uno Simplemente con darle doble click Darle sí y aceptar Así es lo que vamos a hacer con cada uno de estos Y aquí aceptamos y quitamos apartados Los cuales realmente no nos funcionan Como podrían ser aplicaciones y servicios en segundo plano Que realmente no solamente nos generan Input Delay Que se enfocan muchísimo en darnos un muy 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 buen rendimiento En cuestión a calidad Y nosotros quitamos esto para que nos dé el mejor rendimiento Directo hacia nuestro rendimiento Lo que hacemos también aquí abajo Es prácticamente igual Solamente con diferencias de que aquí nos metemos un poquito a temas ya de nuestros monitores Lo cual hace que también nos ayude a ver un poquito mejor Y que reduzca el Input Delay directamente de nuestros monitores Después al último tenemos el Tweak Process Que es prácticamente lo máximo que podríamos tener del Input Delay Lo cual hace que realmente quite procesos y cosas innecesarias Directamente enfocado en esto mismo No es como las dos anteriores Sino que esta se enfoca directamente en eso En quitar y poner los mejores procesos que se puedan directamente en nuestra PC Para que se optimice de esta manera Y tengamos el mejor rendimiento Por eso de hecho también Si ven aquí Pesa muchísimo más que los otros dos Ya que este es mucho más enfocado en todos estos apartados Y bien Ahora tenemos el apartado de juegos Que este apartado de juegos Vamos a darle doble clic Y como vemos tenemos poner un juego en alta prioridad Y luego si no queremos Si no nos gustó Podemos regresarlo a prioridad normal Para esto simple y sencillamente Debemos darle clic derecho Vamos a abrirlo con bloc de notas Bien Aquí lo único que vamos a hacer Es simplemente venir a este apartado Que como vemos aquí nos aparece Fortnite Clean Queen64 Shipping.exe Pero esto solamente sería si fuera para Fortnite En caso de que ustedes sea para otro juego Pues simplemente pongan el .exe de este juego Aquí en este apartado Que es el .exe de su iniciador Para que de esta manera Pues podamos tener el mejor rendimiento Dentro de nuestro juego Y tengamos el juego en alta prioridad Dentro de nuestro CPU Para que se priorice este funcionamiento En este mismo Para esto simplemente Ustedes cuando pongan un apartado aquí Cuando ustedes pongan por ejemplo Si yo pongo cualquier otro juego Por ejemplo Warzone O cualquier otro juego Simplemente a la hora de cambiarlo Pónganle aquí en archivo En guardar Y aquí simplemente se guardaría Y ya está Ustedes le dan cerrar Y todo Y aquí simplemente Ahora si lo ejecutan Como alto rendimiento Le dan si Luego le dan aceptar Y listo Y en caso de que a ustedes No les guste este apartado Pues simplemente aquí Lo pueden regresar Al apartado normal Que tenían anteriormente Y de hecho Aquí les dejo Unos pocos Windows.exe De estos juegos Los cuales Espero que también les sirva muchísimo Ya que estos son los .exe De los juegos Algunos de los juegos Más famosos que hay En la actualidad Para que pues ustedes También puedan ponerlos Sin necesidad De estar buscando Cuál es el .exe De estos juegos Y por último Tenemos la carpeta Del ping Para esto le voy a dar Doble clic Y como vemos Tenemos los trucos Para el ping Voy a darle doble clic Y tenemos CMD y registro Como en el anterior Apartado Para esto voy a darle clic Al CMD primero Y como vemos Tenemos exactamente Todos estos apartados Para esto Ojo Quiero decirles Unas cosas muy importantes Porque ustedes me van a decir Ok Pero si estás viendo Aquí se repiten Estos tres Que ya tenías Al principio Y si Se repiten Pero esto es Del todo De manera intencional Debido a que Obviamente También se requieren Para este apartado Pero si tú ya lo hiciste Anteriormente Esto no lo necesitas cambiar Pero en caso de que tú No lo hayas hecho Anteriormente Aquí Si hazlo Esto simplemente Lo dejé en los dos apartados Porque los dos apartados Influye Influye Como en el rendimiento De su Windows normal Para mejorar los FPS Como también influye En el rendimiento Para su ping Así es que Esto Mucho ojo Mucho cuidado Con todo esto Si ustedes ya lo hicieron No es necesario Que lo vuelvan a hacer A excepción De que ustedes No lo hayan hecho Pues aquí Si haganlo Y bien Ahora si Tenemos el Eliminar caché Del wifi Que esto es muy diferente A eliminar el caché Del DNS También es algo Que deben de hacer Para que se limpie Todo lo que vendría Haciendo los archivos Basura Y cosas Que son un poquito Desechables Que tenemos dentro De nuestro wifi Para esto simplemente Doble clic Le vamos a dar A ejecutar como administrador Y solamente le damos De dar clic Y listo Ya estaría Después de esto Vamos a limpiar un poquito Y mejorar la latencia Para que tengamos La mejor conectividad Dentro de nuestro pc Para esto otra vez Clic derecho Ejecutar como administrador La vamos a dar Simplemente en un clic Y listo Ya estaría Después están estos tres apartados Que ya los explique Anteriormente Y tenemos los dos archivos .bat De lower ping Para esto Es simplemente Archivos Los cuales quitan Y mejoran un poquito El rendimiento Dentro de nuestra pc Mejorando ciertos aspectos Los cuales nos van a dar Y mejorar la conexión Más limpia Y más directa En nuestros servidores Ya sea Que va a mejorar Un poquito Lo que podría ser El receptor Que nosotros tenemos Y el emisor Que nosotros tenemos Para esto simplemente Ustedes deben de ejecutar Ambos Lo mismo De la mejor manera Con ejecutar como administrador Van a esperarse Hasta que aparezca todo esto Y listo Ya estaría Que como vemos Otra vez lo vuelvo a decir Aquí aparece Que debemos de reiniciar Ustedes tranquilos Si lo vamos a reiniciar Pero vamos a reiniciarlo Hasta el último Ustedes hagan todos estos pasos Y al último Vamos a reiniciar la pc Y bien Después de esto Tenemos los editores Del registro Que para esto Le voy a dar doble clic Y como vemos Tenemos estos apartados De aquí Para esto Simple y sencillamente Debemos de darle doble clic Como en todo lo hemos hecho Solamente al darle doble clic Si y aceptar Es todo lo que debemos de hacer Y para esto Un poquito En cosas generales Es para mejorar Un poquito Las opciones Y mejoras de internet Vamos a deshabilitar Que solamente Se puede utilizar El 80% Del internet En nuestra pc Debido a que windows Lo traba al 80% Para que tener Ese 20% Para servicios De mismo windows Que realmente No necesitamos Pero bueno Así es que vamos A nosotros A habilitar Todo el máximo De nuestra pc Con todo esto De aquí Todo el máximo Obviamente de ping Y vamos a con esto También un poquito Aligerar Y mejorar El rendimiento Ya que también Vamos a quitar servicios Y cosas innecesarias Que terminan jalando Demasiado ping Que realmente Nosotros no necesitamos Que lo esté jalando Y optimizando De esta manera Ahora si Ya simplemente Podemos regresarnos todos Y ya después de esto Simplemente vamos A poder cerrar Este apartado Vamos a poder reiniciar La pc En este momento Que les recomiendo Que lo hagan Simplemente para que Mejoren su rendimiento Y es prácticamente Todo por este video Espero que les haya gustado Muchísimo Si es así Compártelo Suscríbete Deja tu like Tira la campanita Ya que realmente Esto me llevó Muchísimo tiempo Planearlo Y pues realmente Me gustaría mucho Que se vea el apoyo Para cada uno de ustedes Que realmente Pues es algo Que no les cuesta tanto Simplemente vayan Y dejen su like Tira la campanita Y ojo Cosa muy importante Si veo Más de 100 likes En este video Les traigo Otro pack De optimización Con mejoras Aún más extremas Y aplicaciones Que realmente También Ustedes Les van a funcionar Muchísimo Así que Si ustedes quieren Ver ese video Pues ya saben Aquí abajo Simplemente Dejen sus likes Y ya Sin más Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Adiós It's the dream Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Gracias por ver el video.